En este vídeo vamos a hablar del difusor plasma, cómo hacer un buen uso para sacarle el mayor partido. Bueno, básicamente el difusor plasma no tiene mucho mantenimiento, son dos o tres cosillas básicas. Una de ellas es cómo le tenemos que tirar el agua para que no se estropee. Como veis aquí, tiene una flechita. Bueno, pues el agua siempre hay que tirar en dirección a la flecha. Cuando el plasma se apaga, se le queda como un resto, no se le queda mucha agua, se le queda un poquito de resto que la piedra ya detecta que no tiene agua. Bueno, pues ese resto se lo tiramos, secamos con papel y ya está listo para cambiar de aroma o para seguir poniendo el mismo aroma, lo que queráis. No hay que hacerle nada para cambiar de aroma. Otra cosa que hay que hacerle es, no un mantenimiento, pero sí que es aconsejable una vez cada dos o tres meses, dependiendo del uso que le hagas, que le eches un poquito de vinagre de limpieza, así como un par de dedos, y lo dejes actuar durante unas dos horas. No hace falta encenderlo ni nada. Simplemente lo dejamos actuar y eso hace que no se obstruya la piedrecita y tenga mejor funcionamiento. Ayer os comentaba en el vídeo que el difusor plasma no es un humidificador. Bueno, sí que es un humidificador, entra dentro de la familia de los humidificadores, pero no condensa el agua, es decir, no condensa el agua, no mancha. Y aparte tampoco es un difusor que no llene el ambiente de humedad. Genera una humedad relativa que es la que debe haber en el ambiente. También es un ionizador. Para los que no sabéis qué es un ionizador, todas las personas, los aparatos electrónicos, emitimos iones negativos. Perdón, positivos. Emitimos iones positivos. Para que os hagáis una idea, cuando nos levantamos por la mañana y volvemos a entrar en la habitación, aparte de que pueda oler mejor o peor, ¿no notáis el ambiente cargado? Bueno, pues eso es porque está lleno de iones positivos que hemos estado emitiendo durante toda la noche. El plasma lo que hace es que emite unos iones negativos que al chocar con ese positivo se descarga el ambiente. Entonces es genial para usar donde hay aparatos electrónicos, oficinas, para dormir por la noche también. Estupendo, no hace ruido. Bueno, un poquito el ventilador, pero casi ni se nota. Y luego aparte tiene control de luz. Le podemos quitar la luz mientras está funcionando. Y también tiene función de autoapagado. Se para solo cuando se le acaba el agua. El plasma funciona con esencias hidrosolubres. Con las brumas de valios de olor. Para dar perfume son geniales. También funciona con las brumas esencias. Estas brumas, aparte de aportarnos aromas, también nos aportan los beneficios de sus propiedades. Por ejemplo, esta que es eucalisto, laurel y romero. Genial porque es antiséptico y es genial para cuando estamos resfriados. Muy aconsejable. Y también podemos usarlo con las esencias naturales. Aquí tenemos que tener especial cuidado. Porque si hay esencias naturales que son muy agresivas. Entonces nosotros recomendamos usar las de valios de olor y no echar demasiado. Estas esencias son para aportarnos los beneficios de sus propiedades. Con unas 10-15 gotas como mucho estaríamos... Bueno, estaría suficiente. Con unas 10-15 gotas más que suficiente. Y hasta aquí todas las dudas que me habéis comentado. Cualquier cosa que os surja, cualquier duda, cualquier curiosidad que queráis saber sobre el PASMA, por favor, dejádmelo en comentarios. El PASMA es muy aconsejado tanto para poner una habitación, en un baño, en un salón. Tiene hasta 80 metros cuadrados en espacio abierto. Y bueno, pues eso. Que cualquier duda, cualquier pregunta, no dudéis. Estamos aquí para resolver todas las dudas que tengáis. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a like. Eso nos ayuda muchísimo.